El miércoles a las 4 y media es noticeñales. Sí, el miércoles. Noticeñales será mañana a las 4 y media de la tarde. Tendremos las secciones de Entrevista con el director de FENASCOL Como invitado, una persona déco el subsidio. Además, mostraremos el video de un emprendedor sordo de Colombia. Hablaremos de lo que pasa en las redes. Y aprovecho para hacerles una pregunta. ¿Sin accesibilidad no hay derechos? ¿Por qué? Pueden dejar sus comentarios. En esta publicación, a través de texto, o si lo prefieren, con un video en lengua de señas. También en la transmisión en vivo de Noticeñales, pueden darnos sus comentarios. Recuerda, Noticeñales será mañana a las 4 y media de la tarde. ¡Guau! ¡Qué información más interesante! Mañana miércoles voy a ver Noticeñales. ¡Vamos!